El PIB de China creció un 4,8% interanual en el primer trimestre de 2022. El dato se situó por encima del esperado por los analistas, que pronosticaban un avance de en torno a un 4,4%. En la comparación con el último trimestre de 2021, el PIB chino subió un 1,3% de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística. La actual oleada de infecciones y las medidas restrictivas con las que las autoridades intentan contenerlas se han agravado con la llegada de abril, lo que podría explicar por qué su efecto no se ha notado tanto en los datos oficiales del primer trimestre. Para 2022, el gobierno chino se marcó un objetivo de crecimiento del 5,5%, una de las más bajas en décadas, pero igualmente en la horquilla superior de los pronósticos de los analistas, lo cual podría traducirse en un mayor esfuerzo para conseguirlo.